Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Eternal Tarot. Soy Katherine, por si tal vez es la primera vez que me ves y no me conoces, es un placer, muchas gracias, gracias infinitas por estar aquí, gracias por acompañarme un día más, gracias por cada like, por cada suscripción, por cada comentario, espero que se encuentren muy bien, a las personitas nuevas que se han ido suscribiendo, que han estado conectando conmigo y con las lecturas, bienvenidas y gracias infinitas y a mi querida Nayade, si estás por ahí de tu canal, me dio una llave, gracias y te envío un abrazo de luz enorme que te envuelva el alma, gracias infinitas por la recomendación y por estar aquí, por apoyar mi canal de igual manera. Bien, vamos a estar comenzando con este nuevo interactivo, sí, me estaba sintiendo guiada de igual manera, casi todos los interactivos le pregunto a Dios y a mis guías espirituales, cuál es este próximo interactivo, sí, y me dijeron que vamos a ver qué te falta vivir con tu personita especial, sí, qué queda por vivir con tu persona especial, qué experiencias, qué situaciones o si de lo contrario ya se está llegando a una recta final, sí, me sentí como digo guiada a este interactivo, más que nada también porque absolutamente todas las personas son un maestro, todos vienen a enseñarnos algo, sí, todas las personas que se cruzan en tu vida en especial a nivel romántico, sentimental, todos nos enseñan algo, entonces pues quiero indagar y profundizar en las cartas a ver qué queda, qué queda por vivir, qué más enseñanzas quedan entre tú y tu persona especial. Bien, tenemos las tres opciones que siempre manejamos aquí en el canal, opción número uno, tenemos el tarot de la bruja verde, sí, con este circulito de acá, opción número uno, bien, opción número dos, tenemos el rider white, el tarot clásico, con este frasquito morado, opción número dos, lo voy a poner por aquí también, y opción número tres, tenemos la mariposa, opción número tres, y el tarot de los magos, el wizard tarot, bien, quiero que vayas conectando, quiero que te relajes, que tomes una inhalación profunda, suelta el aire, cierra tus ojitos, conecta contigo, conecta con tu personita especial, con esa persona que tienes en tu alma, en tu mente, en tu corazón, conecta con su mirada, con sus ojos, no pienses en absolutamente nadie más, nada más, solamente conecta en este momento con tu persona, con su mirada, con su alma, vuélvelos a abrir, y la primera que te llame, la primera que conecte contigo, es la opción correcta, yo te voy a dejar unos instantes para que elijas. Y bien, vamos a comenzar, como sabes, y si no has tenido tiempo, puedes pausar este video y tomarte el tiempo que tú sientas y veas necesario, ¿sí? Yo voy a estar comenzando con la opción número uno. Hola, opción número uno, bienvenida, bienvenido a tu interactivo, recordarte, y para las personitas nuevas, ya saben que esto son lecturas generales, ¿sí? Que estoy viendo una energía colectiva, y no tu caso en específico, ¿sí? Ya si quieres ver tu caso en concreto, abajo en la caja de descripción, en el primer comentario fijado, encuentras mis contactos para agendar una lectura, ¿sí? Aquí habrán cosas que, te pueden razonar y otras que no, tu intuición te lo dirá, cada quien conoce a su persona, cada quien conoce su situación, ¿sí? Tú te quedas simplemente con lo que sientas que es para ti, lo otro lo respetas y lo dejas, porque seguramente será para alguien más. Discúlpenme el ruido, esa es mi gata que está haciendo por allá travesuras. Bien, vamos a sacar signos. De igual manera, puede ser el tuyo, el de tu persona, dentro de su sol, luna, ascendente, Venus, o simplemente es la energía que está rigiendo la tirada, ¿sí? Los signos no son tan importantes, bien, es más dinámica del canal, ¿sí? Si conectas con la lectura, la dejas para ti, porque es para ti, ¿bien? Géminis, Pisces, Tauro, y en la parte de abajo nos queda Cáncer, ¿bien? Ok. Y vamos a comenzar con esta lectura, vamos a ver qué te queda por vivir con tu persona especial. Vamos allá. Vamos a ver, por favor, Dios. Universo de Dios. ¿Qué le queda por vivir a mi consultante con tu persona especial? ¿Qué le queda por vivir con tu persona especial? Uy, uy, miren esto, salió el rey y la reina de espadas juntos y la primera sensación que tuve al ver estas cartas es que, a ver, aquí les queda por vivir una conversación y bastante honesta, una conversación con la verdad, una conversación poniendo los puntos sobre las ies, una conversación donde se hable de esta situación entre ustedes dos, siento que una de las cosas que les queda por vivir es una comunicación y ya bastante honesta, o sea, ya bastante aclaratoria, sin juegos, sin cositas a medias, sin cosas ocultas, o sea, no, aquí una de las cositas por vivir es una conversación y con la verdad, sí, con la verdad, con honestidad, hablar, hablar sinceramente entre los dos, sí, wow, impresionante. Vamos a ver qué más quieren decir las cartas, qué más te queda por vivir. Siento que entre tú y tu persona especial hay muchas ilusiones, hay muchos sueños que han quedado pues inconclusos, sueños que no se han dado, déjame decirte que tu personita, tanto tú, comparten los mismos deseos, los mismos anhelos, los mismos sueños, sí, y siento que esto es como que esta conversación que aún les queda por vivir, sí, que es una conversación, de hecho, yo estoy sintiendo estos dos reyes muy profundos con la verdad, honestos, ok, totalmente sinceros, incluso que se hablen ya de estos sueños, de estos deseos, de estas ilusiones que se tienen, de alguna manera de la transformación, si nos damos cuenta aquí hay una mariposa, las mariposas me hablan de cambio, de transformación, de esa transformación que se quiere que se dé en esta situación, en esta relación entre ustedes dos, ok. Aquí me está llegando muy fuerte y las espadas en esta lectura yo las estoy tomando mucho como honestidad, como verdad, ok, siento que una de las cosas dentro de los próximos meses, porque esta energía yo la estoy tomando de aquí a dentro de seis meses más o menos, les queda por vivir una conversación, pero muy honesta y de hecho una conversación, el punto de honestidad que va a tener esta conversación, yo siento que tú nunca la has tenido con tu persona especial, y se va a hablar de absolutamente todo, ¿sí? Se va a hablar de esos sueños, de esos deseos, también se va a hablar de lo mal que la han pasado ambos, porque no solamente tú, tu personita especial también la ha pasado bastante mal, la ha pasado una noche oscura del alma, es una persona que te ha extrañado muchísimo, es una persona que ha llorado, es una persona que se ha arrepentido, se ha tenido actitudes bastante feas y frías, hostiles contigo, y se va a hablar de todo esto, se va a sincerar, se va a sacar esa verdad a la luz, ¿sí? Yo siento que aquí les queda un futuro por delante, ese dos de bastos, siento que todavía hay cosas por vivir entre ustedes dos, pero la más importante que me están marcando las cartas, diez de espadas, es ya como terminar, ¿sí? Esa situación fría, ese distanciamiento, de alguna manera también como ese conflicto, o ese orgullo, ese ego de, sí, yo no voy a ceder, la otra persona es la que tiene que ceder, yo no voy a hacer absolutamente nada, o sea, no, siento que aquí las cartas, y de alguna manera Dios está diciendo que se tiene que terminar ya, diez de espadas, con esta actitud, con esta energía que de alguna manera, consciente o inconscientemente, están teniendo los dos, ambos, porque ambos están vibrando en la misma energía, rey, reina de espadas, ambos están haciendo absolutamente lo mismo, ¿sí? Se están dejando llevar más por su cabeza, por su ego, por su mente, por ese orgullo, ¿ok? De, no, yo no voy a hablar, esta persona es la que tiene que solucionar, yo lo he hecho todo bien, esta persona es la que lo ha hecho mal, ¿sí? Y me están diciendo las cartas que aún quedan cosas por vivir entre ustedes dos, porque siento que los dos están destinados a estar juntos, los dos son la pareja perfecta e indicada, ¿ok? Pero se tiene, para poder que esta situación avance, se tiene que terminar con este orgullo, con este ego, con este yo tengo la razón, ¿sí? Y la otra persona es la que tiene que hacer, y conectar un poquito más con esos sueños, con esos deseos, con... Con eso que se quería, cuando de alguna manera se estaba como en la luna de miel, ¿ok? Aquí hay situaciones nuevas también con el rey de pentáculos, que se va a comenzar a vivir entre tú y tu personita especial. Siento que si alguno de los dos, o si tú consultante estás en alguna relación, ¿ok? Y esto también me está llegando mucho la energía que es una relación que se va a terminar y siento que tu personita especial va a estar ahí como en este proceso de ruptura, de fin, de terminación de esta otra relación en el caso en el que la tengas, ¿ok? Siento que aún quedan por vivir todos esos deseos, esos sueños, esos anhelos, que en algún momento se llegó a hablar, que en algún momento se llegó a planear, que en algún momento se llegó a decir, ¿ok? Sí, efectivamente, aquí va a haber como una evolución, todavía les queda por vivir como una evolución a algo nuevo, a algo estable, a algo positivo entre ustedes dos, aún les queda, obviamente, trabajar para que se dé, porque justicia divina y con la energía que yo estoy sintiendo aquí, ustedes dos, de alguna manera, me está llegando mucho, están como destinados a estar juntos, ustedes dos son el uno para el otro, tal para cual, ¿ok? Pero todavía se tienen que solucionar muchas cosas, o sea, realmente se tiene que hablar con la verdad, con la honestidad, a corazón, terminar ya con ciertas actitudes, con ciertas situaciones que no van en la vida de ninguno de ustedes dos y comenzar a trabajar para que se dé ese futuro, para que se dé eso que en algún momento yo siento que se dijo, se habló, se ilusionó, se soñó, ¿ok? Porque ambos quieren estar juntos, ambos quieren una estabilidad, ambos quieren un hogar, el emperador, ¿ok? Pero hay que soltar también un cierto control, hay que soltar también esa energía, vuelvo y repito, mente, ego, de no, yo no quiero ceder, yo necesito tenerlo todo controlado, la otra persona es la que tiene que hacer, yo soy aquí el adulto, el maduro, yo no he hecho absolutamente nada, yo todo lo he hecho bien, yo no tengo la culpa de absolutamente nada, ambos están vibrando en esta energía, o yo lo he dado todo, yo he hecho todo, o sea, no, ¿sí? Una relación, sea cual sea, es un trabajo en equipo, bien, y no se va a llegar a ninguna parte si se tiene este pensamiento, esta actitud, y es una actitud que los daña a ambos, te daña a ti, daña a tu persona especial, porque por ese ego, ese orgullo que me está marcando mucho aquí, el emperador, se sufre, se llora, se la pasa mal, ese poder de querer tener como la razón, de no, yo estoy bien, de yo he sido honesto, honesta, yo, ta, 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 pero o sea, ¿realmente esto es verdad? O sea, ¿realmente esto es verdad? O de tus actitudes, o te arrepientes de esto, hay que poner mucho cuidado en esto, la carta del sol, aquí queda por vivir un futuro juntos, me sale el 2 de bastos y abajo la carta del sol, un futuro, dejar como lo que se conoce, y me está marcando mucho esta lectura, como la actitud que sí ha tenido en esta situación entre ustedes dos, ese juego de a ver quién tiene más poder, ok, también dejar atrás esa zona de confort, ese lugar, aún queda por vivir algo muy bonito, muy especial entre ustedes dos, una relación, una familia, la oportunidad de formar algo hermoso, y siento que algo que ninguno de los dos, ni tú, ni tu personita especial, han vivido o han experimentado antes, sí, es algo maravilloso, es algo que va a traer mucha felicidad, que va a expandir esa felicidad, porque como las personitas que ya me conocen, yo siempre digo que la felicidad, no te lo da absolutamente nada, eso es un estado de vibración que está dentro, las otras cosas suman, ok, y siento que hay que encontrarla primero dentro de nosotros mismos, y esta situación con tu personita especial, va a venir a expandirla mucho más, pero aquí queda por vivir, muchas situaciones, que da un futuro totalmente, wow, tengo tres reyes aquí, hay muchas situaciones, yo siento sorpresivas, hay muchas situaciones que ni tú, ni tu personita especial, se imaginan en este momento que no tienen, discúlpenme la palabra, ni puta idea, sí, de lo maravilloso que aún les queda por vivir, sí, siento que la vida aquí les tiene un regalo muy bonito, ok, hay muchas aventuras, hay cosas nuevas, hay sensaciones, sentimientos nuevos, hay algo totalmente hermoso para ustedes dos, ok, pero esto tiene que comenzar primero con honestidad, con una conversación, y realmente poner de parte y parte, no solamente a la otra persona es la que tiene que hacer, no, de parte y parte para que esto se dé, y para que esto funcione, y no es que tú puedas decir, no, es que yo no voy a hacer nada, porque yo siento que aquí Dios, el universo, la vida, llámalo como tú quieras, va a hacer que ambos trabajen para esta situación, porque él dice, hay cosas muy bonitas que ellos tienen que vivir, hay una relación magnífica que ellos aún tienen que experimentar, yo siento que los que eligieron esta opción, siento que nunca han tenido nada serio o estable, o ha sido algo muy corto, ok, y es como que aún les queda por vivir una relación extremadamente larga, incluso una relación para toda la vida, ok, sí, vamos a ver, qué más, sí, es que tienen que dejar, yo siento que ustedes están sufriendo mucho en este momento, y es que me están hablando así la energía, desde que vi al rey y a la reina de espadas juntos, me están hablando mucho ambos, no que tu persona, no ambos, ambos están vibrando exactamente igual, ambos la están pasando mal, ok, esto también es como parte del proceso, hasta que se dé esta conversación honesta, que se tiene que dar, incluso yo siento que cuando se dé esta conversación, ambos se van a poner como, ay, ambos van a estar como en la misma energía, en la misma sintonía, incluso puede que ambos envíen un mensaje al mismo tiempo, porque es que veo aquí mucho ese trabajo en equipo, veo mucho esa, como ese yin-yan, esa unidad, ese equipo, esa pareja, sí, aquí no, no me vale, o no me están mostrando las cartas, porque a veces veo en comentarios, no, es que él es el que tiene que escribirme, es que él es el que tiene que hacer, es que ella es la que tal, es decir, yo aquí esperando, no, no, yo aquí siento una energía de ambos al mismo tiempo, incluso hablar, ambos van a estar como en esa misma energía, y queda algo espectacularmente bello por vivir, quedan experiencias, quedan viajes, quedan cosas muy bonitas por vivir entre ustedes dos, siento que hay todo un mundo que, y todo, sí, un mundo como de sensaciones, de cosas nuevas, de cosas que aún no han vivido, que aún no han experimentado en su vida, ni en otras relaciones, sí, ni en esa zona de confort, ni en ese lugar que están en este momento presente, siento que aún queda por vivir una cantidad de cosas nuevas para los dos, sí, y juntos, esto no es por separado, solo me dicen las cartas que van a vivir como esto, los dos juntos, mira, tres de pentáculos, muy fuerte la energía que yo estoy sintiendo, ese trabajo en equipo, ese trabajo de, los dos vamos a aportar, los dos vamos a hacer, los dos vamos a, a tener esa unidad, ese trabajo, y vamos a hacer que las cosas realmente funcionen, wow, veo aquí muchos viajes, sí, veo aquí, no sé si hay distancia física, geográfica entre los dos, ok, pero aquí hay viajes, sí, si no es así, siento que me llega mucho la energía como que se van a ir a conocer muchos lugares nuevos, van a tener sensaciones nuevas, van a comenzar una vida juntos, maravillosa, ok, se va a vivir una relación que nunca antes, vuelvo y repito, tu persona o tú han tenido, y va a ser algo totalmente divino, sí, divino, maravilloso, lleno de aventuras, de experiencias nuevas, de sorpresas de la vida, y créeme que, tú no te llegas a imaginar, y tu persona especial tampoco, no se llegan a imaginar, lo hermoso que esto va a ser, y la gran sorpresa que tiene Dios, que tiene la vida, que tiene el universo, para ustedes, ok, magnífica, magnífica esta opción, opción número uno, o sea, me fascinó, me encantó, espero que a ti también, por favor, si estás en alguna actitud de orgullo, si tienes algún enojo, sé honesto primero, honesta contigo mismo, contigo misma, si, si esta actitud que estás manteniendo, perdón, te está lastimando, no te hace bien, no te sientes bien, no te sientes a gusto, cambia, y sé totalmente honesto, contigo, y cambia por ti, no por la otra persona, por favor, no se me dejen llevar por la mente, ego, ok, eso lo único que trae es sufrimiento, conecten realmente con, con su cabeza, y hagan todo lo posible para que, perdón, con su corazón, y hagan todo lo posible para que, su mente esté lo más clara posible, lo más conectada a su corazón, y que haya una sensación bonita, si, primero en su interior, y que ustedes se sientan bien, con cada decisión, que han tomado, respecto a ustedes, y respecto a esta situación, con su personita especial, ok, bien, y esto ha sido todo, opción número uno, ay, perdón, vean, yo iba a sacar acá, y iba a sacar unas citas de Jane Austen, para ver tu personita, pues, que le gustaría decirte, casi se me pasa, vamos a, bueno, salieron estas dos, ok, dice, no puedo soportar más en silencio, debo hablar con usted, por cualquier medio a mi alcance, no me diga que es demasiado tarde, que sus preciosos sentimientos, han desaparecido para siempre, y acá, no he amado a nadie más que a usted, puedo haber sido injusto, débil, y rencoroso, pero jamás inconsciente, bien, wow, y ahora sí, esto ha sido todo, opción número uno, espero realmente que te haya gustado, que te haya resonado, que te haya ayudado, si es así, por favor, me dejas un like, muy importante para mí, me comentas, qué tal te pareció, me comentas, qué tal, la lectura, te suscribes, si te gustó el contenido, si no estás suscrito, me ayudaría muchísimo a seguir creciendo, gracias infinitas, gracias infinitas, por estar aquí, acompañándome un día más, y me despido, que tengas una buena vida, namaste. Hola, opción número dos, bienvenida, bienvenido a tu interactivo, recordarte, que estas son lecturas generales, que estoy viendo, una energía colectiva, y no tu caso en específico, si ya, si tú quieres tener una lectura, donde vamos a estar viendo solamente, tu situación, con tus energías, abajo en la caja de descripción, y en el primer comentario fijado, encuentras mis contactos, voy a sacar signos, puede ser el tuyo, el de tu persona, puede que lo tengas, o lo tenga dentro de su sol, luna, ascendente, Venus, o simplemente es la energía, de la tirada del día de hoy, si los signos no son tan importantes, si resuena contigo, la lectura entonces la dejas, y la tomas para ti, Pisces, Sagitario, Virgo, Virgo, y Capricornio en la parte de abajo, bien, ok, y vamos a comenzar, vamos a ver, que queda, aún por vivir con tu personita especial, si, vamos a ver, que mensajito tienen las cartas, que nos quieren decir, en este interactivo, bien, vamos allá, vamos allá, wow, Siento que aún hay situaciones bastante dolorosas Que tienes que vivir Disculpenme el ruido Siento que aún hay situaciones dolorosas Que tienes que vivir con tu persona especial Situaciones bastante fuertes ¿Por qué? Porque siento que es como una oportunidad Que tiene Dios, el universo, la vida Llámalo como tú quieras Para que aprendas algo Yo solía comentar mucho De hecho ha sido una de mis experiencias Que ahora sé que no es necesario Pero es como la única manera que el ser humano tiene Para aprender algo realmente Porque por las buenas Casi nunca se aprende nada A no ser que se tenga la intención Pero normalmente cuando no queremos ver algo Cuando una situación no nos conviene Pero queremos seguir aferrados a esa situación Pues ahí es donde duele mucho Ahí es donde es complicada Ahí es donde viene una y otra y otra vez Ese dolor y tropezón Y sientes que no puedes salir de esto Y esto es porque Dios, el universo La energía en la que tú creas Te está diciendo Oye, necesito que mires este dolor Necesito que conectes contigo Y preguntarte realmente ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Esto es lo que tú te mereces? ¿Sí? ¿O quieres sanarlo? Y seguir adelante Y buscar algo nuevo ¿Sí? Siento mucho esta energía Siento que tu persona Ya estoy sacando más cartas Pero sí Hay situaciones aún De mucho dolor Si se dan cuenta Las dos cartas Están mirando Al tres de espadas ¿Sí? Hay situaciones de mucho dolor Que aún tienes que vivir Con tu personita especial ¿Por qué? Porque te falta más aprendizaje Porque tienes que aprender algo ¿Sí? Voy a sacar más cartas Antes de adelantarme Bien, pero Algo tienes que aprender De esta persona ¿Sí? Y de alguna manera Su misión en tu vida Es hacértelo O enseñártelo O ser un maestro Pero de la forma más Más dolorosa Que has conocido ¿Sí? Una de las cosas Que tienes que aprender Es a liberarte Y a dejar los apegos Atrás ¿Sí? A dejar una persona Dejar de ser tan impulsivo Yo siento que tienes Mucho apego Hacia esta persona Quieres que las cosas Se den Sea como sea Estás como muy apegado A O apegada A esta persona A esta situación Pero De alguna manera Yo estoy sintiendo Que las cartas Te dicen Que esta persona No es La indicada Para ti Y siento mucho En la energía De esta lectura Que te están diciendo Mereces Algo mejor No te conformes Con esta persona Y yo también Suelo mencionar Mucho A veces se confunde Mucho El apego Con el amor O esas situaciones Tóxicas Ese dolor Con el amor Ese amor Que nos han vendido Por todas partes En la televisión En las películas En las novelas Eso no es amor De verdad Eso es un amor Creado por el ego Ok Y siento Y sé que está siendo Bastante dura La lectura Pero Siento que tú Te tienes que dar cuenta De esto Que ese amor Que sientes Por esta persona No es real Que te hace mal Que solamente Te hace sufrir Y que mereces Algo mejor Mereces un futuro Lindo Mereces ser feliz Mereces conectar Contigo Y mereces llevar Una vida plena Y estable Y en paz No mereces sufrir Si No sé Qué situación Estás teniendo Con esta persona Pero veo que no No es una situación Muy agradable Ok Siento que tienes Mucho apego A esta persona Bien Y las cartas Acá Dios El universo Te está diciendo Mereces algo mejor Si Aún te quedan Por vivir Situaciones complicadas Si Te queda por vivir Un gran dolor Aún Si En estos próximos meses Porque Es la única manera Que tiene Dios O el universo O la energía En la que tú creas Para que tú Caigas en cuenta Y llegues como A un punto límite De decir No merezco esto No lo merezco Esta persona Ok Si ha ganado Mi confianza Si ha ganado Mi corazón Yo he dado Lo mejor He dado Mi mejor versión Pero esta persona No ha sabido Apreciarlo Y no me merezco Seguir ahí No me merezco Estar Para una persona Que no está Hecha para mí Que no es Destinada A estar Conmigo Porque siento Mucho Esa energía Acá Me dice Que tienes que Vivir esta situación De dolor Porque hay un futuro Hermoso Que te está Esperando Hay una persona Que realmente Si es para ti Que te está Esperando Pero siento Pero siento También aquí Que tienes Que comenzar A verlo A creértelo Si Aquí La reina De bastos Está mirando Hacia la luna Que es una carta Que me habla Yo no veo Ese futuro Yo no lo tengo Claro Yo solamente Quiero a esta persona Yo solo quiero Estar con esta persona Esta persona Es la que es Para mí Pero es que Me han dicho Mi intuición Me dice Que esta persona No 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 Si Está siendo Bastante dura Esta lectura Pero es lo que estoy Viendo Las cartas Te dicen No Y como tú No lo quieres ver Como tú No lo quieres Aceptar Créeme que la vida Tiene sus maneras Para Para hacértelo ver Y como digo No quieres aprender Por las buenas Ok Vamos a hacer Que aprendas Por las malas Porque es la única Manera Porque necesito Que veas Tu valor Necesito que Reconozcas Que mereces Algo mejor Que mereces Comerte El mundo Que mereces Algo maravilloso Que mereces Un futuro Ese futuro Que siempre Has soñado Y necesito Que termines Ya con esta persona Con esta situación Que no es para ti Que no te hace bien Que no te conviene Que lo único Que hace es lastimarte Y que no va a cambiar Por ti Porque tú No eres su persona Si Bastante No sé Para quien sea Tú no eres su persona Y él no es tu persona Es que aquí Creo que Tu consultante O la energía Que me está haciendo Llegar Tú crees Que hay aquí Una conexión Que es tu otra mitad Que es la persona Que es para ti Pero no es así No es así Me dicen que aún No has conocido Esa Esa persona Con esa conexión Especial Aún no lo has hecho Estás lidiando Con Por ejemplo Si crees que esta persona Es tu llama gemela O algo así Estás lidiando Con una falsa llama Si No es tu verdadero Amante No es tu verdadero amor Aún no tienes claridad De lo que es el amor Si Esto es lo que estaba comentando Al principio de la lectura Tienes una idea De lo que es el amor Por las películas Por lo que nos han vendido Por lo que han vivido Mis padres Mis abuelos Mis ancestros Pero no Eso es un amor Que no es real Que es falso Aún no tienes idea De lo increíble Que es el amor Verdadero Que es el amor Que está conectado A Dios Y que nace primero En tu interior No te lo da Absolutamente Nadie más Si Ajá Tienes que alejarte De este amor Negativo De esta ilusión De amor Que crees Que realmente es el amor De esta persona Si Para que conozcas Realmente lo que es Si Tienes que tomarte Un tiempo para ti Tienes que encontrar La divinidad en ti Tienes que sentirte Merecedora De algo bonito O merecedor No te conformes Con situaciones malas No te conformes Con sufrir No te conformes Con ese dolor Tú tienes la capacidad Y el poder La sabiduría interna Para salir Si Para continuar adelante Para sanarte Para no sufrir más Si Y esta persona Como digo La situación con esta persona La veo bastante complicada Pero Si es cierto Que Es una persona Que no se ha cruzado En tu camino Por casualidad Es una persona Que viene Y ha venido a ser Para ti Un gran maestro Ok Lastimosamente Pues Como digo Es un maestro Que te está ayudando Mucho O te va a ayudar Mucho Lo quieras ver o no Desde Desde el dolor Desde el sufrimiento Te va a seguir Lastimando Y lastimando Y lastimando Hasta que te des cuenta De que no Y de que no es para ti Y que Mereces algo mejor Y que mereces algo mejor Y que aceptes Que esta persona No es para ti Y también Siento mucho aquí La energía De que aprendas Como A perdonar No importa Lo que esta persona Ha hecho El perdón Nunca es para el otro El perdón Es para liberarte A ti De esa carga De ese rencor De esa rabia De ese resentimiento Si Y seguir adelante Para sacar Tu mejor versión Para conectar Con tu divinidad Con tu espiritualidad Si Para ser un ser Totalmente Eh Lleno de luz Que ama A todo el mundo Si Sin importar Lo que haya hecho Bien No hay absolutamente Nada tan terrible Si Que no se pueda perdonar Y como digo El perdón No es para la otra persona Es para ti Si Aquí me está llegando mucho Y me están colocando Mis guías En la cabeza No sé si Si han visto La película De la cabaña No La de terror Sino La cabaña Que es con este actor De De avatar Búsquenla Para las personas Que no se lo No se la han visto Eh Es muy bonita El mensaje Que tiene esa película Es espectacular Y te enseña El perdón Si Así que La recomiendo Vayan a vérsela Voy a ver si la puedo dejar En la descripción O en el primer comentario Fijado Si Es hermosa esa película Y me están diciendo mucho Que si tienes la oportunidad Míratela Ok Aún te queda por vivir Como digo Una situación de dolor Con esta persona Mucho dolor Si Pero para que Para que encuentres Como esa divinidad Ese poder En tu interior Para que cortes Con esta situación Encuentres la verdad Si Encuentres la verdad Encuentres la iluminación Conectes con Con tu divinidad Más pura Y digas No Esto no es amor Yo no me merezco Esto Esta persona No es para mí Merezco algo mejor Y termines Ya con ese apego Que tienes A esta situación Y a esta persona Que lo único Que está haciendo Es matándote Es chupando Hidranando Toda tu energía Y es como que Dios en este momento Está diciendo No Yo necesito Poner aquí Un alto Quiero que esta persona Realmente vea Lo que le espera Allá afuera Lo maravilloso Que realmente Conecte con la persona Que si es Para ella Conecte con Su situación Espiritual Conecte con ella misma Con su divinidad Conecte conmigo Conecte con el amor De verdad Y eso es algo Que tú no vas a encontrar Con esta persona Por la cual Me estás preguntando Aquí el día de hoy Bastante claro El mensaje Hay un mundo Increíble Para ti Allá afuera Pero es como que Esta persona Que en este momento Se está presentando Con la cual Tienes una historia Un vínculo No sé Si Solamente Te está ayudando A que reconozcas Como tu poder Como a través Del dolor A que Lo tomes Como Tu maestro Le agradezcas Absolutamente Todo lo que Ha traído A tu vida Bueno Y malo Si Que aprendas De eso Que te pongas A ti primero Y que avances Porque vienen Cosas maravillosas Para ti No al lado De esta persona Tú solita Sí O solito Ok Hay Un regalo Una sorpresa Que tiene la vida Para ti Hay una persona Que es tu otra mitad Hay una persona Que realmente Es tu conexión espiritual No es esta persona Por la cual Me estás preguntando Aquí Nada que ver Simplemente Es como un maestro Incluso yo estoy sintiendo Aquí alguna especie De alma Kármica Ok Que te está enseñando Como Como esas heridas Y que te está enseñando Cosas a través Del dolor Del sufrimiento Al ver que realmente Las cosas no funcionan Que nunca se dan Que están en un círculo Vicioso Que trae mucho dolor Ok Entonces Es como que Esta persona Como la misión O el trabajo Que tiene en tu vida Es que despiertes Es que empieces Realmente Con tu camino espiritual Es que aprendas El perdón Aprendas Lo que realmente Es el amor Como digo Es algo que empieza Dentro de ti Y tu conexión Con Dios No es que te lo va a dar Absolutamente nadie más No Y que sigas adelante Sí Hay un futuro Totalmente lindo Para ti Hermoso Espectacular Hay algo que tú No te imaginas Todavía Pero primero Debes liberarte De esta persona Y de esta situación Que no te hace bien Sí Que no es para ti Ok Me dicen las cartas Que cuando te liberes De esta situación Cuando ya hayas aprendido Lo que esta persona Por la cual Me estás preguntando Aquí el día de hoy Ha tenido para enseñarte Cuando Encuentres Y veas la verdad Va a llegar Esa conexión especial Que tanto has estado Pidiendo Que tanto has estado Anhelando Que tanto has estado Queriendo No es esta persona Por la cual Me estás preguntando Aquí el día de hoy No te engañes No te mientas A ti mismo A ti misma Porque esta persona No es Y tú lo sabes Dentro de tu intuición Tú lo sabes Solo que no quieres Hacer caso Porque tienes un apego A esta persona Lo que te ha dado A esas migajitas O a lo que crees Que es el amor Ok Wow Voy a sacar Unas citas De Jane Austen La verdad Bastante fuerte Esta tirada Vamos a ver Pues que quieren Decir las citas De Jane Austen He luchado en vano Y no puedo hacerlo más Mis sentimientos No serán reprimidos Permítame decirle Cuán ardiente La admiro Y la amo Una de las cosas Que me llegó A leer esta cita Y es algo Que yo estoy aprendiendo Con mis guritas espirituales Todo el mundo Te ama Si Esa parte divina Que tenemos Todos los seres humanos Te aman Como digo No importa Que se vea En el exterior Que tan complicada Dolorosa sea Esa situación En el exterior Esa parte divina De esa persona Te está amando Porque está queriendo Que tú Aprendas algo Que tú veas algo Te está enseñando algo Está siendo un maestro Si Entonces esa persona Por más que haya sido Por más que te traiga dolor Su parte divina Te está amando Porque quiere Que tú avances Quiere que tú Te conectes con Dios Quiere que tú Tú encuentras la divinidad En ti Y la única manera Que tiene que hacerlo Para que tú aprendas Porque todo es perfecto Es a través del dolor Y el sufrimiento Como digo Yo he pasado épocas Donde he tenido que sufrir mucho Pero he aprendido mucho De ese dolor Si Me ha enseñado muchísimo Que es duro Si Pero la enseñanza Que me ha traído Esas situaciones O esas personas Que me han dañado Me han lastimado Ha sido muy grande Ok No se atreva a decir Que el hombre Olvida antes Que la mujer Que su amor Tiene una muerte Más temprana Bien Ok Y esto ha sido todo Opción número 2 La verdad Que potencia De lectura Espero realmente Que te haya gustado Que te haya resonado Que hayas conectado Con el mensaje Una opción Bastante profunda Espero que Que encuentres La verdad Pronto Y Lo que me Han dicho las cartas Mereces algo mejor Y espero que Te des cuenta De esto pronto Para dejar de sufrir Ok Gracias infinitas Por estar aquí Déjame tu like Si te gustó Me comentas Que tal te pareció Si resonó Si no resonó Te suscribes Si no estás suscrito Me ayudaría mucho A seguir creciendo Gracias infinitas Por estar aquí Un día más Y me despido Que tengas Una buena vida Namaste Hola Opción número 3 Bienvenida Bienvenido A tu interactivo Deja la manipula Por acá Recordarte Que son lecturas Generales Que estoy viendo Una energía colectiva Y no tu caso En específico Y así Si quieres tener Una lectura Donde solamente Vamos a ver tu caso Y solamente Vamos a conectar Con tus energías Abajo en la caja De descripción Y en el primer comentario Fijado Encuentras mis contactos Ok Vamos a sacar signos Puede ser el tuyo El de tu persona Puede que lo tengas O lo tenga Dentro de su sol Luna Ascendente Venus O simplemente Es la energía De la tirada Si los signos No importan Tanto Si conectas Con la tirada Entonces es para ti Ok Scorpio Aries Ok Pisces Ha salido En las tres opciones Y Capricornio Bien Muy fuerte Aquí la energía De Pisces Y vamos a comenzar Con este interactivo Vamos a ver ¿Qué te queda por vivir Con tu personita especial? ¿Qué te queda por vivir A mi consultante Con su personita especial? ¿Qué te queda por vivir A mi consultante Con su personita especial? El emperador ¿Qué te queda por vivir? Vamos a sacar Wow Ah A ver Siento que aquí hay situaciones Bastante abundantes Y me estoy refiriendo A como abundancia Y estabilidad emocional Ok Siento que aún te quedan Por vivir situaciones Bastante transformadoras Con tu personita especial Siento que te queda por vivir Como el formar Un hogar Una estabilidad Una familia Un compromiso sólido Muy sólido Y estable Ok Eh Siento que aún Queda por Hay varias situaciones Y es como algo muy curioso Lo que estoy sintiendo Algo de la Rueda de la Fortuna Y la Carta de la De la Muerte Siento que hay Siento que van a llegar Como situaciones Una tras otra Tras otra Muy profundas Ok Muy transformadoras Siento que Esto te va a elevar A un nivel Espiritual Esta situación Con tu personita especial Estas situaciones Que van a llegar Que aún te queda por vivir Te van a como Como ascender A un nivel espiritual Bastante Importante Importante Te va a llegar Como Como No sé Como una sabiduría Como Un cambio Bastante fuerte Y cada vez Vas a ir como Subiendo y subiendo Ascendiendo De nivel De espiritualidad Siento que es una Siento que es una persona Muy importante En tu vida Es una persona Con la cual Has recorrido Muchas vidas Siento que aún Te queda por vivir Muchas situaciones Y me están hablando Mucho en el tema Espiritual Sentimental También Por supuesto Pero siento Que tu personita especial Por la cual Aquí estás preguntando Como digo Es como Tu mejor Maestro Es como Tu mejor Espejo Y siento Mucho esta energía Puede ser Para ya Más gemelas Ya voy a sacar Más cartas Pero siento Que es una persona Que aún Lo que te queda Por vivir Es que Va a transformar Tu vida De una manera O sea La has estado Transformando Y aún queda Porque la transforme De una manera Que tú No te has imaginado Y siento que Tú te vas a volver Un ser Totalmente Elevado Un ser Superior Si Y es impresionante Porque tengo Cuatro arcanos Mayores Aquí seguiditos Y estas Principalmente Estas tres cartas Son muy Profundas Tengo la roda De la fortuna La muerte Y la suma Sacerdotisa Siento un nivel De conciencia Un nivel De expansión De la mente Del ser Una ascensión Espiritual Brutal Y esto es como Lo que aún Te queda por vivir Con tu persona Con esta persona Siento que Aún queda Mucha Mucho Conocimiento Mucha sabiduría Que te tiene Que entregar Tu personita Especial A nivel Espiritual Y yo no Tengo duda Aquí De que hay Una conexión Muy fuerte Y no me Equivoco Si es Conexión De llamas Gemelas Wow Impresionante Uff Vienen Situaciones Que Incluso Van a ser Muy Muy fuertes Muy profundas Para tu Ascensión Espiritual Emperador Emperador Y Emperatriz Wow Llamas Gemelas No tengo Duda No tengo Duda La energía Está clara Es tu Llama Gemela Si Y aún Quedan Por vivir Ya saben Que El propósito Principal De las Llamas Gemelas Realmente Si Porque hay Mucha Información Falsa En internet Como digo El propósito Real De tu Llama Gemela Es llevarte A la Ascensión Espiritual Si Es el Amor De Dios Puesto En esa Persona Para que Te ame A ti Solamente A ti Incondicionalmente Es la Misma Alma Y la Misma Conciencia En dos Cuerpos Diferentes Ok Tienes Que Vivir Esta Conexión En esta Vida Con tu Persona Tienes Que Vivir Esta Ascensión En esta Vida Con tu Persona Tienes Que Alcanzar Este Nivel Superior De Conciencia De Ascensión De Espiritualidad Y Tu Persona Tu Llama Gemela Porque Es que Ni siquiera Es tu Persona Especial Tu Llama Gemela Está Haciendo Tu Espejo Perfecto Perfecto Y Aún Tienen En esta Vida Que Vivir Se Ha Hecho La Elección Ambos En En El Núcleo Han Hecho La Elección De Estar Juntos Han Hecho La Elección De Ascender Han Hecho La Elección De Conectarse A Dios Si Y Esto Es lo Que Te Queda Por Vivir Ok Aún Hay 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 Esas Limitaciones Que Hay En El Núcleo Me Está Llegando Mucho Ya Saben Como Les Acabo De decir Las Llamas Gemelas Es Es Conexión Totalmente Espiritual Es Una Conexión Más Allá Es La Conexión Creada Por Dios Si Es La Conexión Real Que No Se Compara Para Nada A Las Relaciones Que Que Conocemos A Las Relaciones Que Nos Meten Por Por La Televisión Por Las Películas No Esto Es Algo Esto Es Algo Superior Esto Es Algo Que Conecta Dios Y Los Dos Tienen Que Estar Totalmente Ascendidos Los Tienen Que Ser Ser Totalmente Evolucionados Tienen Que Tomar Las Mismas Decisiones En El Núcleo Vas A Decir Pero Esto Es Muy Fuerte Situaciones Donde Todavía Queda Por Sacar Mucho Mucha Mierda Perdonenme La Palabra Mucha Mierda De Traumas De Miedos Situaciones Dolorosas Sí Porque Uno Tiene Que Estar Totalmente Limpio De Esto Para Poder Estar Con Tu Llama Gemela Ok Para Conocer Realmente El Amor Primero Dentro De Uno Y De Amar Incondicionalmente A La Otra Persona No Importa Que Es Lo Que Te Esté Reflejando No Importa Que Esté Con Alguien Más No Importa Que Haya Pasado Tal Cosa Eso No Importa Es Simplemente Un Espejo Un Reflejo De Ti Ok Aún Quedan Situaciones Bastante Fuertes Pero Me Entre Tu Llama Gemela Y Tu Diez De Copas Y La Carta De La Templanza Es Que Una Lectura Bastante Bonita Y Espiritual Paje De Copas Situaciones Por Supuesto Muy Románticas Ok Siento Que Aún Hay Cosas Que Tienes Que Vivir Como Etapas De Lunas De Miel Con Tu Personita Especial Siento Que Aún Tienen Que Ambos Tomar La Misma Decisión Elección En El Núcleo De Estar Juntos De Trabajar En Esta Ascensión En Trabajar En Sanar Esas Heridas Esos Bloqueos Esas Limitaciones Que Les Impide Estar Juntos En El 3D Porque Recuerden Que Las Llamas Gemelas Siempre Están Juntas Siempre Están Juntas En El Núcleo Son Uno En El Núcleo Tu Llamas Gemela Eres Tú Aún Hay Cosas Que Tienes Que Superar Ok Hay Muchas Cosas Que Aún Tienes Que Aprender Tanto De Llamas Gemelas De Espiritualidad De Ascensión De Sabiduría De Conciencia Superior Hay Muchas Cosas Que Aún Tienes Que Aprender Y Que Tu Llamas Gemela Esta Persona Por la Cual Estás Preguntando Aquí Que No Tengo Duda De Que Es Tu Llamas Gemela Te Las Va A Reflejar Totalmente Y Tanto Él Como Tú Van A Aprender Y O sea Tienen Que Tener La Unión Ok Ya Son Uno Pero Aún Tienen Que Trabajar Y Aún Te Falta Por Vivir Como Como Esta Ascensión Superior O sea Si Ya Eres Una Persona Espiritual Porque Yo Siento Que Si Eres Una Persona Muy Conectada Contigo Con Con Tu Inteligente Intuitiva Ok O Intuitivo Si Pero Esto No Es Nada Con Lo Que Aún Tienes Que Llegar A Ser Si Porque Yo Siento Aquí Un Ser Totalmente Superior Tanto Tú Como Tu Llama Gemela Que Me Están Mostrando Acá Ok Si Totalmente Hay que Llegar Al Equilibrio Interno A La Sanación Interna Hay que Eliminar Todavía Los Bloqueos Que Hay En El Núcleo Que Les Invide Estar Juntos Si Hay que Encontrar La Verdad El Verdadero Propósito De Esta Relación Si Y Aún Te Quedan Muchas Cosas Por Vivir A Nivel Espiritual A Nivel Superior Con Tu Personita Especial Que Puede Que No Se De Tan Rápido Como Tú Quisieras Ok Pero Hay que Disfrutar Del Camino Porque Todo Es Perfecto En Este Momento Ok Digo Son Uno En El Núcleo Si Siento Que Ambos Están Tomando Las Mismas Decisiones Ok Pero Aún Queda Trabajo Por Hacer Y Esto Es Lo Que Aún Te Queda Por Vivir Con Tu Llama Gemela Ok Esta Ascensión Espiritual Tan Espectacular Que Yo Estoy Viendo Acá Es Que Es Increíble Si Esa Sabiduría Mucha Sabiduría Mucha Sabiduría Si Si Esa Sabiduría Interna Superior Siento Que Aquí Hay Una Elevación Un Nivel De Conciencia Nunca Antes Conocido Por Tín Y Por Tu Persona Y Va A Ser Totalmente Hermoso Y Por Supuesto Van A Tener La Unión Si Se Hace El Trabajo Interno Adecuado Ok Bien Vamos A Sacar Unas Citas Desde El Primer Momento En Que Lo Mi Corazón Fue Irrevocablemente Suyo Que Lindo Vamos A Ver Otra Quizás Son nuestras Imperfecciones Lo que Nos Hace Perfectos El Uno Para El Otro Bien Y Esto Ha sido Todo Opción Número Tres Increíble O sea Estoy Sin Palabras La Ascensión Espiritual Que Vas A Experimentar El Amor Que Vas A Experimentar Es Único Es El Amor De Llamas Gemelas Ok Espero Realmente Que Te Resonado Que Hayas Encontrado El Mensaje Y La Respuesta Que Estabas Buscando Si Es Así Por Favor Me Dejas Un Like Muy Importante Para Mí Me Comentas Qué Tal Te Pareció Si Estás En Esta Conexión Si Estás Dispuesta Dispuesto A Hacer El Trabajo Interno Necesario Para Tener Esta Ascensión Para Conectarte A Dios Ok Te Suscribes Si No Estás Suscritos Si Te Gusto El Contenido Gracias Infinitas Por Estar Aquí Un Día Más Acompañándome Y Me Despido Que Tengas Una Buena Vida Namaste Día